Trio San Aguas Voy a relatar señores Un caso que sucedió En la sierra de Extayutlán Un gran amigo murió Su nombre es Javier Hernández Presente lo llevo yo Trágica fue la noticia De lo que a él le pasó Él paseaba con su carón La muerte a él lo alcanzó Amigos y familiares Tienen un gran dedo Desde el año 92 30 de marzo nació Procedente de Extayutlán Con sus hermanos creció Y por Yolanda su madre Siempre su vida la dio Adiós Santiago Y Extayutlán Siempre te recordará Su apellido era Hernández Y su nombre fue Javier Su apellido era Hernández Y su nombre fue Javier Un saludo especial para todas las camionetas Pasaqueras de la montaña A la familia Hernández García De la comunidad de Santiago y Extayutla Y a sus hermanos que radican en los Estados Unidos En especial a Israel Hernández García Hombre de mucho valor Era amigo de cualquiera Trabajando por la sierra Trabajando por la sierra Transitaba en camioneta Camilte Petro es testigo De casi todas sus vueltas Sus hermanos lo recuerdan Hoy en Estados Unidos Porque de sobra lo saben Que por ellos es querido De los Hernández García Ellos si fueron unidos Hoy ya dejaste legado Con esos grandes varones De Alexa no te preocupes Se robó los corazones De tus padres no te olvides Siempre tendrás oraciones Adiós Santiago Extayutla Siempre te recordará Su apellido era Hernández Y su nombre fue Javier Su apellido era Hernández Y su nombre fue Javier Soy su amigo Javier Hernández Y un consejo les quiero dar Vivan sin prisa al andar Porque si van demasiado rápido La muerte alcanzará Sinaloa no hay querido Lo lleva en el corazón Porque encontraba a su esposa La que a su rancho llevó Pero de apellido rió El corazón le robó No yersi ya fue testigo Porque la ya trabajó Pero el 18 de agosto 2021 murió Sus hijos de pueblo viejo Siempre presente Adiós Santiago Extayuta Adiós Santiago Extayuta Siempre te recordará Su apellido era Hernández Y su nombre fue Javier Su apellido era Hernández Y su nombre fue Javier Javier